En Vilcún, con una inversión superior a 400 millones de pesos, abre sus puertas a la comunidad el nuevo terminal de buses construido con capital privado y en el marco de una alianza estratégica con el municipio. La ceremonia simbólica de apertura de las puertas del nuevo terminal contó con la bendición católica y evangélica ante la presencia de los representantes de la comunidad, autoridades locales y funcionarios municipales. Después de dos años ya de trabajo en el proyecto y en la construcción del terminal, estamos por fin dando inicio a lo que es la marcha blanca con una ceremonia y mañana a la mañana esperamos ya empezar a funcionar con los buses y poder hacer las adecuaciones que tengamos que hacer durante este primer periodo en el fondo donde contamos con un nuevo terminal para la totalidad de las empresas que operan en el transporte de la comuna de Vilcún. Es muy importante tener un terminal de buses, permite ordenar el tránsito de la ciudad pero también permite que nuestros pasajeros, nuestra gente rural tenga donde combinarse, tenga baño, va a ser sumamente importante. Va a costar un poquito ordenar de principio, aquí se da la posibilidad también de establecer una línea de colectivos, por qué no, que acerque a la gente a sus casas, se abren posibilidades de negocios también de otra índole. Esto se va a convertir en un centro comercial por los locales que están alrededor del terminal de buses. Va a ser un hito importante y sobre todo por qué es tan importante y estamos acompañando esta actividad es porque yo diría que es la primera inversión privada en la comuna. Una comuna avanza, avanza rápidamente cuando tiene inversión privada, el Estado no lo puede hacer todo, la gente tiene que acostumbrarse que no todo puede ser gratis en la vida. Tenemos que pagar ciertos costos, el costo del desarrollo, el costo del beneficio propio también hay que sumirlo. Y eso es una cosa que tenemos que empezar a trabajar de a poquitito en la comuna, tenemos que ordenarnos para ser una ciudad pujante, para ser un centro turístico importante en la región, tenemos que dar muchos pasos que todavía nos faltan. Sobre todo es educar a la gente de los beneficios que significa ir avanzando, porque no podemos quedarnos estancados con que las cosas están establecidas así como están. Así como están no vamos a llegar a ninguna parte, se nos va a empezar a ir toda la gente joven, nos van a ver oportunidades laborales y va a quedar una comuna envejecida, teniendo alternativas para no hacerlo. O sea, qué mejor que nuestros chiquillos vengan a emprender acá, nuestros chiquillos que son dentistas establezcan una consulta privada, el que es quinesiólogo. Tenemos que de a poquitito, de a poco ir transformando Vilcún en una gran comuna. Ese es el desafío nuestro y para eso hay que tener una mirada más, es cierto, de mayor amplitud de lo que significa el desarrollo en una comuna.